Polémica por escritor español que afirmó que en Colombia, la gente admira a Pablo Escobar. El español afirmó que hay varias historias sobre el capo que se han contado de manera incorrecta. La figura de Pablo Escobar sigue siendo un factor con el que tienen que vivir los colombianos en general. Gran parte de los cafeteros radicados en el exterior afirman que una de las referencias más escuchadas cuando revelan su nacionalidad es sobre el capo. Mientras que en territorio nacional ha aumentado la llegada de turistas que buscan conocer más sobre la historia del criminal. A pesar de que se han generado múltiples estrategias para mitigar esta problemática, llegando al punto de que el representante a la Cámara Cristiana Bendaño busca que se prohíba la venta de productos con la imagen de Escobar, esto no ha evitado que, tras más de 30 años de su muerte, el líder del cartel de Medellín siga vigente en varios contextos. Un ejemplo de ello está en el nuevo libro que estrenará el español Santiago Alonso, un actor, director de teatro y escritor que cuenta con más de 50 libretos estrenados y 8 libros publicados de teatro y poesía, pero que a finales de 2024 presentará desmontando las narcoseries. Mitos del cártel de Medellín. Con este libro, el español afirma que presentará aspectos que han sido olvidados por las productoras que han contado la historia de Pablo Escobar y el auge criminal que protagonizó en Colombia. Debido a las dudas que se han generado por que un europeo cuente su versión sobre la vida del capo, Alonso protagonizó una entrevista para la Gaceta en la que generó varias polémicas, principalmente por las palabras que dedicó sobre la percepción que presentó que se tiene del criminal en Colombia. Me gustan las series de Escobar y decidí escribir sobre él. La gente quiere saber que es ficción y que no, pues eso es lo que va a descubrir en el libro. En total han sido dos años de investigación y entrevistas a los protagonistas, a las personas de su entorno. Viajé hasta allí para entrevistar a Roberto Escobar, uno de los jefes del cártel de Medellín. También he entrevistado varias veces a Nicolás Escobar, el hermano de Pablo, así como al abogado de la familia y del propio cartel, Gustavo Salazar, declaró el europeo. Al entregar un adelanto de lo que presentará en el libro, Alonso recordó que Escobar creció en una familia pobre y afirmó que, desde su opinión, la corrupción en Colombia ha propiciado que este tipo de personajes destaquen. Las series sobre el que se han emitido son muy coligodienses. Hay que tener en cuenta que Escobar hasta los 28 años fue pobre, procedía de una familia sin recursos y que el tiempo que fue rico fue muy perseguido. Creo que, si no hubiera sido por la política corrupta de la época y la banca, no hubiera llegado donde llegó. Lo que generó polémica de la entrevista es que el europeo afirmó que, en su visita a Colombia, descubrió que las personas admiran al capo. Allí la gente le admira. Hay un barrio que lleva su nombre, tienen fotos de él en sus casas como si fuera la Virgen María. ¿Costaba mucho encontrar a una persona que hablará mal de él? La realidad es que se ha creado un mercado en torno a su figura. Antes era un personaje histórico más y ahora, tras la emisión de las series, es un mito, fueron las palabras del escritor. Por último, Alonso también recibió críticas por indicar que Pablo Escobar era un hombre que tenía valentía, llegando a elogiar la forma en la que confrontó la persecución que había en su contra por parte del Estado. Mucha valentía y era muy sosegado. Le estaba persiguiendo con helicópteros y sus trabajadores le decían, patrón, vámonos, pero siguió viendo un partido en la tele tranquilamente. Esa serenidad era la que transmitía a su alrededor. Además, tenía palabra y era buen pagador, por eso nunca le delataron.